¿Regresamos a clases presenciales o no? ¿Es urgente o riesgoso? Hace ya más de una semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el regreso a clases presenciales. Impulsa la iniciativa la Secretaría de Educación Delfina Gómez Álvarez, quien hizo la invitación a los padres de familia y alumnos que sí hay que regresar a las clases el próximo 30 de agosto. ¿Pero se está valorando la seguridad de la población estudiantil o la necesidad de reactivar el sistema educativo? ¿Tú, como joven, qué opinas? La Secretaría de Educación Pública prevé que regresen a clases más de 35 millones de niñas y niños de nivel primaria y secundaria, lo que representa el pilar de la educación y el futuro del país. De no hacerlo, los niños y niñas tendrán complicaciones no solo en nivel de aprendizaje, sino también en el ámbito social. Algunos gobernadores respaldan dicha decisión, mientras otros prefirieron ampararse en el semáforo epidemiológico esperando a que estemos en color amarillo o verde. Pero además, otra de las cuestiones es que la mayoría de los centros escolares de Quintana Roo están en total abandono. En primera instancia hay que hacer limpieza y mantenimiento en algunas escuelas que sufrieron robos, vandalismos o fueron afectados por el paso del bacán. Entonces, ¿estamos preparados para este nuevo ciclo escolar 2021-2022? Esta es la reflexión. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.